El centro de interpretación de Enresa que esta mañana ha inaugurado la presidenta del gobierno regional en Villar de Cañas servirá para dar a conocer qué es y cómo funciona un almacén temporal centralizado. Después María Dolores Cospedal se ha trasladado hasta los terrenos donde se construirá el ATC para comprobar el estado de las obras del parque empresarial y centro tecnológico asociado, obras que marchan según lo previsto. Todo este conjunto, este clúster tecnológico que va ligado a la energía nuclear y que estamos montando aquí en Villar de Cañas, que duda cabe, que va a ser un referente de empleo de nuevas tecnologías de investigación y de desarrollo que es en lo que queremos que se asiente la economía de nuestra región y desde luego la economía española. El parque empresarial albergará un vivero de empresas que contribuirá a incrementar el tejido empresarial de la zona y el centro tecnológico un laboratorio de caracterización de procesos y medio ambiente, otro de materiales y otro de prototipos industriales junto con el laboratorio que estará situado dentro del almacén temporal centralizado. Un centro que va a ser ejemplar, envidia, que va a tener 14 locales para empresas, 3 salas multiusos, que va a tener un centro de información, un centro para reunión de empresas, es decir, va a ser un centro completo y esos 2.000 metros los queremos dedicar al crecimiento de la comarca, al crecimiento de Cuenca y al crecimiento de Castilla-La Mancha. Finalmente, la presidenta de Castilla-La Mancha ha destacado que la construcción de la TC generará más de 1.000 puestos de trabajo, mejorará las comunicaciones de la zona con la A3 y Nacional 420, así como las conexiones interprovinciales, una infraestructura en la que hasta el 2018 el Gobierno de España habrá invertido 750 millones de euros.